En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará a los tres días. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas, a los hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos, sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata, cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de un mártir, un mártir relativamente reciente, San Maximiliano María Colbe, franciscano, conventual, que murió martirizado en el campo de concentración, martirizado por los nazis. Pero tiene una historia, San Maximiliano, realmente interesante, porque fue misionero en Japón, quizá esto muchos lo ignoran, fue misionero en Japón, era un apasionado amante de la Santísima Virgen María y en particular de la devoción a ella como inmaculada concepción. Era una tradición franciscana que desde siglos había defendido la familia franciscana y que ya en 1854 había sido declarado el dogma de que María había sido concebida sin pecado original, la inmaculada concepción de María. Y desde luego San Maximiliano no tenía ninguna duda sobre el dogma y funda lo que él llama la ciudad de la inmaculada y una revista muy conocida dedicada precisamente a difundir la espiritualidad mariana. Este franciscano conventual, polaco, misionero en Japón, gran misionero en Japón, estaba de vuelta en su país, en Polonia, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, nazis y comunistas, nazis alemanes, comunistas soviéticos, se reparten Polonia, los nazis entran por Danzig, es decir, por el oeste, mientras que los comunistas entran por el oeste siempre camino de la capital Varsovia. No solamente llevaron a los campos de concentración a los judíos, sino que también metieron en los campos de concentración a miles de polacos y a otros, por ejemplo, los gitanos. Y también, si había alguno que tenía algún tipo de deficiencia, lo metían en el campo de concentración para llevarles a la cámara de gas, algún disidente, a la cámara de gas. No entraban todos a la vez, estaban en el campo de concentración y, según iban siendo juzgados y condenados, a veces sin otro motivo más que ser judío o ser sacerdote, le metían en la cámara de gas y lo mataban. Bueno, en Auschwitz ciertamente murieron muchos miles, pero no fue el único sitio. Hay otros también terribles, en Dachau, por ejemplo. Entre ese grupo de presos que esperaba la hora de su muerte, quizá podía haber durado su tiempo de vida hasta que hubiera acabado la guerra. De hecho, cuando los americanos o los rusos entraron en los campos de concentración encontraron supervivientes, tanto de judíos como de no judíos. Había habido un intento de escapatoria y había decidido el comandante del campo de concentración diezmar. A ver, vamos a diezmar y vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, y el que le toque el diez va a ser asesinado, va a la cámara de gas. Diez le toca a un polaco que era padre de familia, no sé por qué estaría allí, quizá era miembro de la resistencia. Tú vas a morir. Este hombre se pone de rodillas ante los soldados alemanes y le dice, les dice, soy padre de familia, tengo niños pequeños, por favor, no me matéis. ¿Qué va a ser de mi familia, de mis niños? Los soldados impasibles. No, a ti te ha tocado, tú vas a morir. Cuando están sacándole del grupo a golpes, San Massimiliano, sacerdote, sacerdote importante, prestigioso, un fundador, sacerdote enamorado de la Virgen, que está un poco más allá, que había quedado libre porque, libre en ese momento, en el sentido de que no lo iban a matar, en ese momento, más tarde, quién sabe, porque a lo mejor tenía el lugar trece o catorce. Por tanto, los días siguientes no iba a estar él incluido. Da un paso al frente y le dice, no le matéis a él, matadme a mí. Yo soy sacerdote, no tengo mujer e hijos, matadme a mí. Me cambio por él. Impresionados, los soldados no lo dudaron. Matar a un sacerdote era estupendo, más que matar a un obrero, a un polaco normal. Matar a un sacerdote, que además se ofrecía, inmediatamente le cogen, le llevan a la Cámara de Gas y le matan. Y encontró el mismo tipo de muerte que no mucho antes había encontrado Santa Edith Stein, mártir también. Ella, simplemente por ser judía, y no la salvó de la Cámara de Gas, el ser monja carmelita. ¿Cuál es la enseñanza de San Maximiliano? El amor a Cristo transformado en amor al prójimo, porque él todo lo hacía por Cristo y por la Virgen. Amor transformado en amor. Amor a Dios, la raíz transformado en amor al prójimo, hasta dar la vida. Dar la vida por el prójimo era dar la vida por Cristo. Pero hay otra cosa. Quizá alguno hubiera dicho, oye, tú eres un personaje importante, estás haciendo mucho bien. La labor que has emprendido, la labor de divulgación, tiene muchísimos seguidores en el mundo, no solamente en Polonia o en la Europa conquistada por los alemanes, en el mundo. Tiene muchísimos seguidores. Tú tienes que sobrevivir, al precio que sea. Tienes que sobrevivir, porque eres una persona importante. Es verdad, este hombre tiene hijos, pero no es una persona importante como tú. Tú eres importante. Tú tienes que sobrevivir. Alguno se lo hubiera dicho, quizá. No sé si él lo pensó. No sé si a él, el demonio le tentó y le dijo, te has librado, cállate, no te muevas, reza por este pobrecito que le van a matar, reza por su familia, pero tú, salva el cuello. Pero, si el demonio le tentó, él rechazó la tentación. Aquí estoy, soy un sacerdote de Cristo. Y lo mismo que muchos siglos antes había dicho otro santo, en ese caso, obispo, San Ignacio de Antioquía, soy trigo de Cristo y tengo que morir triturado por los dientes de las fieras. Aquí estoy, me ofrezco para salvar a este hombre. No soy más importante que él. Todos somos iguales ante Dios. Él tiene una familia y yo no. Y de mi familia cuidará Dios. De mi familia se encargará la Virgen. El ejemplo de los santos, el ejemplo de los mártires, el ejemplo de San Massimiliano María Colbe fue tan importante para Polonia que, en buena medida, si la fe católica sobrevivió, fue por ese ejemplo. San Massimiliano influyó en un contemporáneo suyo, Karol Boitila. Influyó en alguien que vino no mucho después, el padre Popielusco. Los santos, los mártires, aparentemente dejan de trabajar, de ser útiles, en cambio se convierten en los más útiles de todos. Nuestro amor, nuestro ejemplo, nuestro testimonio es lo más útil y lo más eficaz que podemos hacer para aquellos a los que amamos. Que así sea. Nos vemos enホaco Chao. 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 Chao.